y bienvenidos una vez más al canal soy vudú y hoy os voy a traer primeras impresiones de war thunder que he jugado pero igual no sé seis partidas y hace un año por lo menos o seis meses o de muchísimo así que nada partimos desde cero me cojo un equipo nuevo porque yo lo que he cogido ha sido esto yo digo nivel 5 imaginaros vamos a probar un modo batallas arcadas arcades terrestres que siendo arcade no me deberían de poner tanto las pilas me van a reventar pero bueno vamos a hacer lo que se pueda un poquito más que el list en conseguir partida raro porque aquí tiene una buena muy buena base de jugadores es más mucho de vosotros lo estáis jugando y me lo habéis pedido precisamente estoy haciendo este vídeo porque me habéis comentado oye pues podrías hacerte jugar jugar al war thunder yo soy más de jugar en modos realistas y estas cosas pero bueno hay que ver un poquito todo empezamos con el de 26 tengo tres reapariciones arma anti tanque anti blindaje explosivo vale muy bien venga entra en la batalla desde aquí a ver cuánta munición tengo velocidad 205 disparos bueno 205 proyectiles perdón que ahora me vais a matar algunos porque bueno a mí no tanto sólo me encontré con uno pero león los comentarios de algunos que que dices dislike por por decir rifle de decir fusil y es un rifle dislike porque no sé que los días algunos no perdonan una y muchas veces estás en batalla y dices las cosas porque te sale a lo loco del me ha disparado con un fusil y no era un rifle o dios mío que pecado pero bueno este se ha quedado enganchado ahí a ver mapa enemigos esto tiene zoom si si lo han volado ese se le ha lanzado encima a ver la metalladora con el espacio a 170 metros importante no hay que destruir el mobiliario urbano de aquí a seis minutos se me habrá olvidado y estaré reventando humo ese está ardiendo ya le reventa el cañón objetivo destruido donde me ha matado a uno ahí hay otro y otro por si acaso ese se lo lleva de regalo que no está muerto hay dos ahí hay hay no 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 sal aquí oh oh problema dios y aquí se ve como me revientan macho me han dejado la cara fina bueno todo ahora vamos a probar con el bt5 a ver no se puede hacer respawn en objetivos no hay que hacer respawn por aquí por aquí por aquí en este va no me gusta que solo tenga dos reapariciones bueno tres reapariciones este modo tengo que investigar un poco los modos pero el juego está muy guapo ahora entiendo por qué algunos lleváis un vicio con el war thunder que no veas y es que el juego es muy chulo a ver las cadenas que guapo como me gusta siempre uy coño tnf para empezar la reparación porque me entretenió mirando las orugas es que soy torpe a ver si veo a alguien por aquí están muy lejos un árbol ahí en el lado izquierdo venga reparamos orguga si es que no me puedo distraer no me puedo distraer ya pero creo creo que si os gusta voy a a darle más voy a aprender también como se juega este juego y y habrá que subirlo más a menudo al canal si queréis ya os digo todo depende de vosotros de lo que me digáis oye si sube oye prefiero enlisted no sé subir un poquito de todo siempre dentro de mi temática evidentemente puede estar muy bien aquí 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 no sal 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 no hay nadie este lo han reventado ay a ese no le voy a hacer nada desde aquí no le hago nada desde aquí a ver voy a probar desde más atrás aquí hay otro a ese si le metió este se ha destruido si vale ahí no hay nadie hola ay 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 eso si los carros aquí caen que no veas hostia lo que me he encontrado aquí caramelito vamos 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 no no salga así la torre girada ahí estamos un poco de artillería otro destruido vale una dos tres no ese está destruido vale vamos a rodear oh que me lo cruzo venga que lo engancho por la espalda mira merluzo oh lo han reventado ahí hay otro vale torre está girada para el lado que guapa las cadenas a ver vale a este lo tengo que pillar del lado vamos a intentar rodear nosotros me encanta como se mueven los vehículos vale preparaos listos ya ahí están destruidos vale pues seguimos con la torre tapada a este lado a ver ahí está otro otro impacto vale objetivo destruido no no me vas a dar así porque me oculto detrás del carro este y reviento yo solo que guapo este modo vaya pepinazo me ha dado desde la otra punta de Europa mola mola la lástima es que me mandan muy rápido al hangar pero bueno vamos a probar otro modo ay no batalla no batalla realistas terrestres a ver qué pasa el tanque no puede moverse durante el tiempo el que el conductor se ha noqueado hostia está muy currado el tema de los daños me gusta mucho el que se vea el impacto donde ha dado tu vehículo a quien ha afectado por dentro qué partes del vehículo ha afectado está muy bien muy bien a ver en modo con que los equipos lo echan por el control de no sé qué a la batalla aquí vale tenemos que conquistar este punto y ellos también a ver deja las marcas a ver cómo están oh qué fallo bueno a ver fallo no fallo no que yo ya me estoy flipando pero es que me gustan mucho esos detalles este sí que se ve bien será porque el mío es peso pluma o algo pero ese sí que se hunde pero yo lo puedo adelantar corre 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 adelanta adelantamiento por el exterior como ya vale estamos rodeando un poco este con el cochecillo a ver mira qué guapo vale ahora voy a meterme por aquí a ver qué pasa ese barbo de armas entiendo creo que me estoy metiendo muy por abajo a ver ay 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 uff cómo he fallado a ver puedo pasar ¿podrá pasar el vehículo por debajo por el agua? ah es un río pequeño ahí hay uno y me está esperando que yo salga por ahí así que no voy a salir por ahí toma ya oh qué putada me he quedado empanado tenía ese de objetivo hola me han dado por detrás y ha salido ha salido el proyectil por el picañón allá allá aquí sí que se hunde bien vale 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 ahora sí me gusta más vale 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 Con lo que entiendo que Mis proyectiles no deberían de ser tan potentes Pero bueno Vamos a intentar siempre flanquear Venga, que le cuesta la subida ¡Vamos! Ahora, ahora, ahora que cojo bajada Así Venga, vamos A ver A este lo han reventado desde aquí No voy a meterme en directo No voy a ir directo Combate frontal no Venga, toma velocidad Ahora, ahora Una bicicleta Este sabe, este sabe Yo lo sé Luego una cosa que me gusta Es que he visto por ahí Que hay A ver si puedo ir un momento por sus huellas Y corro más Que hay combate de guerra moderna también Ese es amigo Por encima del Puente no voy a ir Evidentemente ¿Se puede hacer zoom? Zoom, zoom Ah, vale Con el shift El shift Hostia Eso me han disparado No sé dónde ha venido Pero me han dado O sea, me han dado Me han disparado No lo veo Vale, si el compañero ha conseguido pasar por aquí Yo voy a poder pasar Y es más Voy a intentar ir más rápido Si lo consigo A llegar a donde está A ver si llego a la acción Aquí han reventado a uno Eh, 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 eh Este me ha visto Oh, fallo, 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 fallo Venga, hombre Si le pego un pepinazo yo ahí A ver Buah Y ahora avión Ojo, ojo, avión Venga, muchachos Un esfuerzo más Vale, me están marcando ahí Objetivos, entiendo Falta de combustible Como que falta de combustible No me fastidies ahora Ahí, ahí, ahí Ese está Ahí han reventado a uno Ahí hay un avión Ahí hay un avión Pero no voy a ir a por el avión Porque el avión me va a violar A ver si veo alguno Ahí, 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 ahí Le estoy disparando a una piedra Qué emoción El control de War Thunder Es mil veces mejor Que el del Listed En el Listed Ya habría comido suelo Seis veces El enemigo ha parado la captura Mi avión está echando humo Hacemos un looping Un giro en 90 Y me caigo de pleno Está disparando Es un avión que tengo en la cola Y me voy a pegar contra esta piedra Porque sí Me la he comido Por el don acreditado de la muerte Tal Volver al hangar No me gusta que Que acabe así O sea Tres oportunidades Y te vas para el carré Me han dado un nuevo icono Tope de Molón Y las cosas que me han dado Que no sé lo que es Y felicidades Has investigado la unidad de torreta Vale Ya lo gastaremos Pues bueno amigos Vamos a dejarlo por aquí Si os ha gustado Ya sabéis Decídmelo en los comentarios Dejadme un buen like Para apoyar al vídeo Si queréis más Los que no seáis Suscriptores Pues suscribíos al canal Que ya sabéis Estoy subiendo en Listed Ahora voy a empezar a subir Si queréis este Y demás Sin más Lo dejamos por aquí Que vaya muy bien Un saludo Chao